como están señores y señores tengan ustedes muy buenas tardes agradecidos con nuestro dios amigos hoy 28 de octubre de 2022 estamos aquí apreciando ya el ingreso de mi nieta angélica pues aquí con su madrina mi prima pues doña nelly pesantes con su esposo el señor hernán morocho sus papacitos pues el magíster jorge gonzalo quichimbo vermeo y su digna esposa la señora adriana chimine y se le estamos por acá apreciando en esta oportunidad agradecidos con dios nuevamente unos cortitos de vídeo pues que tengan de recuerdo tanto los compadres de mi hijo jorge como también de mi no era así que con mucho cariño vamos a dejar unos cortos unos avances de cómo se vivió pues agradecidos con dios agradecí muchísimas gracias a patricio agurto en los eeuu por rentarnos este hermoso local que tiene acá en san bartolomé puede ser un local de eventos excepcional aquí dejamos con unos cortitos amigos y amigas tranquilas y me repara mis fuerzas todos el señor es el pastor nada me faltará me guía por senderos justos por el honor de su nombre aunque camine por cañadas oscuras nada teme en aquel tiempo había un fariseo llamado nicodemo majestado judío este fue fue a ver a jesús de noche no puede educar y arreglar lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu tomé asiento ¿sí? se va a ver a jesús de noche queridos hermanos como son muy bien el señor es un hombre de la siguiente ¿sabe que es lo que nos bautizamos en Cristo? por tanto les pregunto ¿qué nombre hay elegido para su hija? María Angélica ¿qué pide una iglesia para María Angélica? el bautismo ¿al pedir bautismo para su hija? ¿sabe que es un día lugar no solo de fe? ¿para que es un día de amor? ¡ay! no vemos por el camino ¡muchemos por el alegro! ¡esí! 10 o 8 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 1 ¿Cómo se llama? María Angélica ¿Cómo se llama? 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 ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? 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 Gracias por ver el video. Y aquí a mis compadres agradeciéndoles por la elección que me han hecho con una persona tan insignificante, pero que el Señor me dé fuerza y valor para seguir adelante y ser una guía para mi guagua. Muchísimas gracias. 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 Así que dejamos con nuestro animador por acá cortos de vídeo nada más. adiós. Adriana Chimenezer a la pista por favor maestro. Y nos acompañamos. Nos acompañamos con las palmitas. ¿En qué pasó las palmitas? Los que acompañamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Señoras y señores. Amigos y caballeros. Estamos aquí invitadas y invitados a la pista. Buenas noches. Gracias a la familia. Kichigo Chimena y Sela. Y a las cámaras de Acu Producciones. Estamos aquí para pasar lo bonito, lo chévere en esta noche especial. Como es para la niña. Angélica. ¿No es cierto? Muchísimas gracias invitadas y invitados. Y bienvenidos, bienvenidas a la pista maestro. Y esto lo piensa así. Lo invitamos sobre los ritmos. Y dice... Llevandos. Llevandos. Devanelas. Y cantar. Y d-&! ¿De show minutes llevadas a la pista? V-&! ¿Qué pasó l�x sûrita? De show que bonito toluimos. Y dónde está la palmitas pasar-he? D-&! Y dónde están los caballeros de arriba somっと! Y nos vamos a sw подар y nos vamos a gustar. ¿Cómo se elege? 1, 2, 3, venga. 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 2, 3, venga. 1, 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 2, 3, venga. 2, 3, venga. 1, 2, 3, venga. ¡Venga! ¡Venga! ¡Besasino, Arita! ¡Venga! ¡Venga! Un gran saludo de presión para la familia Quinchino, Chimera y Sela. ¡Un abrazo a tus producciones! ¡Venga! ¡Y dónde estamos, compadres? ¡Y dónde estamos, compadres, eso! ¡Venga! 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 Y ahora, ¿y dónde están los caballeros masones? ¡Adiós, amamos! ¡Con las hormigas arriba, caballeros! ¡Eso ya la forma! ¡Y las damitas también! ¡Vamos! ¡Vamos arriba, la forma arriba! ¡Y que vivan los pisos! ¡Y que vivan los bandidos! ¡Y que vivan los que no hay más! ¡Y que vivan los invitados! ¡Suena! ¡Suena! ¡Eso! ¡Eso! ¡Le ¡ES! O Android no ¡Eso! ¡Eso! ¡Que vivan los ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito, señorita! ¡Y que viva la bautizada! ¡Gracias! ¡Y que viva los padrinos! ¡Eso, muchísimas gracias! ¡Que viva! ¡A cada uno de ustedes, lo cierto, acá presentes! ¡Pareciendo a la bandera! ¡Qué chico y chico! ¡Invitados y invitados a ponernos cómodos y cómodos, lo cierto! Porque en esta noche Nos van a brindar Un único y delicioso aliviente que esta noche, ¿no es cierto? A nombre de la niña bautizada La niña Angélica Pichino Así que ponernos cómodos Porque en estos momentos Nos van a brindar una perilleta Como suele decir, ¿no es cierto? Así que Maestro, música suavecita Y regresamos a guisantes para seguir ¡Gracias! 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 ¿Dónde están los caballeros mazalegres? 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Goes a rallar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ Gillas de la revolta! ¡Gracias! ¡Grasias de la Universidad de Ly contra el Centro de Bellas! ¡Gracias de la neighborhoods en España! ¡Vamos! ¡Esa gente va a soltar! ¡Es el buenico! ¡Es el principio de la carrera de pista! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Suena su maestro! ¡Vos se dice! ¡Aquí no hay dos! ¡Y está dice! ¡Chap! 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 ¡Basso! ¡Con las paninas al menú que pasó! ¡O de Cztán! ¡Tal梭ana Torxe! ¡ buta menos en su mun CO! ¡Calli lik drones! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! 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 Oye, conejito, cuídate porque ya vienes por ahí ¡Ay, ay, ay! Mi conejito atrás por el gol, ¡ay, caramba! Oye, mi conejito atrás por el gol, ¡ay, caramba! Subiré mi novia, no quiso bajar, ¡ay, caramba! Subiré mi novia, no quiso bajar, ¡ay, caramba! A la medianoche bajó el calzón, ¡ay, caramba! A la medianoche voló el sostén, ¡ay, caramba! Este conejo bandido Se sube encima de mi novia Y no se quiere bajar ¡Qué conejo para bandido! A la medianoche llega Sin calzón Y un chusique ¡Qué vergüenza por Dios! ¡Oye, conejo, corte el calzón! ¡Ese conejito bandido! ¡Bailaba! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Ay,ı, conejo, corte el calzón! ¡Amor еще途 30,000! ¡Ese conejito bandido para madrir! ¡Ese conejito bandido!! Fue H leveita 있지만 ¡Yoya! ¡Vamos! 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 ¡Mairo! ¡Esa bendita, esa bendita! ¡Mairo!